¿Qué es el gobierno nacional? ¿Qué es el gobierno nacional? ¿Qué es el gobierno nacional? Nosotros en México por haber asistado un tema muy largo que no se va a volver a la nacional y a los políticos que nos asignó en la ciudad de Argentina o en el año 2005 o en el año 2005 nosotros estamos viendo un momento histórico un momento histórico de la obra pública en Argentina es una obra pública como nunca y esto se ve también en el principio que nosotros en la época popular de Santa Fe tenemos un récord histórico de obras nunca hubo tanta inversión pública lo cual pone en alguna manera esperanzado a ver avanzar mucho más rápido y solucionando aquellos problemas que tanto se han causado dudas se han causado de servicio esas cosas que pensábamos que iban a llevar muchos más años lo que tenemos muy cerca es un negocio muy grande y por eso hoy estamos invitando a que tengan un gran gusto en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre